En Nicaragua se realizan trasplantes de riñón desde el año 2000, pero recientemente se aprobó una ley que regula este y otros procedimientos terapéuticos indispensables. La ley introduce, por ejemplo, la figura de la donación post-mortem, que podría salvar las vidas de miles de pacientes que no cuentan con donantes óptimos. Álvaro Navarro conversó con pacientes y médicos especialistas y nos cuenta la historia. José María Campos tiene 42 años y ya está jubilado. Lleva siete años de su vida batallando contra la insuficiencia renal crónica. Asiste tres veces por semana a su tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Militar de Managua. Es una enfermedad terminal, pues. Y día de por medio tengo que ir al hospital a que me conecten a una máquina y pasar tres horas y media ahí, hasta que me limpian la sangre. Te intoxicas porque no hay riñón. Entonces el riñón sacaba todas las toxinas por la orina. Yo llevo siete años de no orinar, ¿verdad? Porque no hay riñón. Aproximadamente 600 nicaragüenses viven gracias a la terapia dialítica. Es sobrevivir a toda costa. No sé, hasta donde aguante el cuerpo, hasta donde Dios quiera, hasta donde la medicina nos alcance. La enfermedad no lo detiene en su labor social. José María reparte su tiempo entre las hemodiálisis y la lectura de cuentos a niños que padecen otras enfermedades internados en el Hospital Infantil La Mascota. Se acercó a la isla. También lo hace con los hijos de los vecinos en el barrio La Fuente. Ella siempre soñaba. La hemodiálisis es por ahora la única alternativa para seguir viviendo. Pero José María sueña con una solución más permanente. Claro que es un donante de riñón, ¿verdad? Que no está en mi familia, no está en mi familia. Ya evaluamos a toda la gente, a mis hijos los evaluamos. Solo uno de 11 años tiene mi tipo de sangre. ¿Qué me dicen los médicos? Busqué donantes, pero no es fácil. Nicaragua no tiene una cultura de donación de órganos, ese es el problema. Felipe Rivas también padece insuficiencia renal crónica. Día de por medio se conecta a una de las 10 máquinas de hemodiálisis del Hospital Bautista. Para él, un trasplante es casi un sueño. Estoy pidiendo ayuda para tener la esperanza de seguir viviendo una vida más normal. Ya con el trasplante de riñón ya podría vivir unos años más. Otros corren con mejor suerte. Gina Blandón tiene 27 años. Desde los 19 lucha en compañía de su madre por vencer la enfermedad. Después de múltiples gestiones con el Instituto de Seguridad Social, la institución resolvió cubrirle los costos del trasplante. Su madre donará el riñón. Yo lo decidí desde el inicio porque usted sabe que uno como madre da todo por los hijos. A mi hija yo la adoro y yo doy la vida por ella. Lo decidí. Yo después solo conversé a ella. Claro, siempre usted sabe, los hijos tienen sus temores, pero confiando en Dios de que todo va a salir bien. La confianza de Digna se sostiene también en la experiencia de los médicos. El Hospital Salud Integral cuenta con un equipo de especialistas que ha ejecutado 38 trasplantes en los últimos 14 años. Hay que hacer una campaña. El doctor Silvio Rodríguez, cirujano y trasplantólogo de origen cubano, es el jefe del equipo médico. Practicó el primer trasplante que se realizó en el país en febrero del 2000. Todos veníamos con la tensión lógica de cuando uno va a hacer un procedimiento por primera vez en un país, donde uno sabía que si se equivocaba, después que tanta gente nos había aconsejado que no lo hicieran, pues íbamos a tener problemas. Y el programa se iba a atrasar, quién sabe cuántos años, como ha ocurrido en otros países. No obstante eso, pues logramos entrar a hacer el primero, el primero de febrero uno, y el día dos hicimos el otro, casi pegadito. Este segundo paciente fue Rolando Flores, y el donante, su hijo Rolando Augusto. Para mí fue un alivio, pues, me dejó volver a vivir, porque en la hemodiálisis los mismos médicos y enfermeras decían, mira a fulano, casi no trae peso en líquido. Y, pero esos se murieron a los meses. Yo le dije a él que yo se lo podía donar, pero él primeramente no quiso. Me imagino normal, como cualquier padre, pensando primero en los hijos. Pero ya cuando él estaba muy desmejorado, pues, aceptó. Y por mi mente lo único que pasó es, yo se lo puedo dar. Yamilet Quirós recibió un trasplante de riñón hace seis años. Su pareja, Álvaro Soto, también pasó por la misma cirugía unos meses después. Yamilet recibió el órgano de su hermano Yubalk, y Álvaro de su hermana Fátima. Uno se siente agradecido para toda su vida, el resto de su vida que nos queda, porque no es nada fácil deshacerse de algo de su cuerpo para cedérselo a otra persona. Y ellos no, sin dudarlo, ni un solo instante, dicen presente para que uno esté bien. Es una segunda vida realmente la que tenemos. Yamilet y Álvaro, ahora libres de la insuficiencia renal, guardan muchos recuerdos que les arrancan sonrisas. Ellos se conocieron y se enamoraron, mientras se hacían la semodiálisis. Fue cuando nos conocimos, entonces él me dice, ¿me vas a regalar un beso? Sí, el día que salgas del trasplante yo te regalo el beso, le digo yo. Entonces yo llegué ese día y me dice, ¿ahora sí me vas a dar mi beso? Salí de aquí y le digo, y te espero allá afuera. Y afuera lo esperé. Yamilet, Álvaro o Rolando encontraron un donante de órganos dentro de su propia familia. Pero ese no es el caso de la mayoría de los pacientes que sufren IRC. Solo en el departamento de Chinandéa hay más de 3.000 personas con insuficiencia renal. ¿Y qué significa? Significa que la OMS y la OEPS te dicen que del 40 al 45% de renales crónicos, la mitad va a necesitar un trasplante en algún momento de su vida. Me he cuidado estos siete años con la esperanza de esa bendita ley que permita donar órganos. Y tiene que llegar el punto en que me donen un muerto. Y ahora enfermo, y mis hijos, mi familia. Entre el 2005 y 2009 murieron más de 3.400 nicaragüenses por afectación renal. La Organización Mundial de la Salud calificó esta causa de muerte como epidemia. La alarma motivó a médicos y autoridades locales a promover la ley de donación y trasplante de órganos y tejidos. ¿Qué cambia con esta ley? Para nosotros no va a cambiar mucho. O sea, los trasplantes se empezaron a hacer como en cualquier otro país del mundo, sin tener un marco jurídico que nos diera sostén o soporte a la realización de los mismos. Pero eso no es solo aquí en Nicaragua. Eso ha pasado en Cuba, en la mayoría de los países, en Costa Rica. Uno lo revisa y siempre los trasplantes comienzan por iniciativa de los médicos y por necesidad de los pacientes, por la presión que hay. Pero este país no va a hacer de primas a primeras un salto cuantitativo en trasplante. Va a tener que surgir un gran desarrollo de estímulo poblacional para que existan donantes. La nueva legislación incluye varios candados para evitar el tráfico y comercialización de órganos. Pero la ley, como está aprobada ahorita, nos metió en un clavo más grande. Porque mira, antes que se aprobaba la ley, cualquiera me podía donar. Él me podía donar. Y me llevaban al quirófano. Y si era mi tipo de sangre, me donaba. Ahora la ley quedó encuadrada a que solo los familiares te donen. Esto dejaba una puerta abierta al comercio de órganos. El comercio de órganos es un problema mundial en estos momentos. Si las cosas seguían como iban, los países pobres nos íbamos a convertir en proveedores de órganos para la gente rica o para la gente con poder adquisitivo que vienen entonces aquí a Nicaragua o vienen a otro país, no necesariamente a Nicaragua, a buscar órganos. Ya cuando nosotros avancemos o avance el país desde el punto de vista tecnológico con la donación de cadáveres, entonces ahí posiblemente si ya entra la donación con personas que no tienen nada que ver con el que recepciona el órgano, pero eso tiene otros procedimientos que también ya están establecidos en la ley. Hay que aterrizarlo en pasos concretos, cómo se va a hacer. Por ejemplo, si se va a realizar algún sistema de identificación de que cada persona decía yo quiero ser donante de mi muerte. Hay países que en Costa Rica, por ejemplo, países que en la misma licencia te dicen si sos o no sos donante. Aunque todavía faltan unos tres meses para la entrada en vigencia y reglamentación de la nueva ley, los médicos insisten en la necesidad de crear las condiciones técnicas y humanas para procedimientos quirúrgicos ágiles en caso de donantes muertos. Actualmente se realiza un trasplante renal en tres centros. Nosotros acá en Salud Integral, el Hospital La Mascota y el Hospital Militar. Pero estamos hablando de aproximadamente seis, siete personas que son cirujanos. Aproximadamente seis cirujanos, tres de ellos trasplantólogos, ya que son los jefes de equipo. Y los otros que son personal ayudante que se ha ido entrenando con ellos conforme la marcha. Pero fuera de esa cantidad limitada de personas, pues realmente no hay gente capacitada para hacer una extracción para una donación renal. Más de 600 pacientes en diálisis guardan la esperanza de la entrada en vigencia de la nueva ley. Los que ya pasaron por la donación intentan disipar los temores. Rolando Augusto lleva una vida normal después de haberle donado el riñón a su padre y los hermanos de Yamilet y Álvaro estudian, hacen deporte y cuidan de su familia sin ninguna complicación. Después de que uno ya pasa por lo que es la cicatrización de la herida y todo eso, uno queda normal, uno puede comer lo que siempre ha comido. Trabajo normal, tengo mi familia. Él vive su vida normal, nunca se enferma y vive feliz y contento. Sin ningún tipo de medicamento, sin estar tomando pastillas ni nada, su vida es feliz. En Inglaterra hicieron un estudio sobre la expectativa de vida en un grupo de pacientes que donaron riñón comparado con el resto de la población normal. Y sorprendentemente, lo cual hasta yo de inicio perdudé, el grupo que había donado órganos tenía mayor expectativa de vida que el resto de la población normal. Es que, sencillamente, para ser candidato a donante, se tiene que reunir una serie de requisitos. Tiene que ser gente muy sana, se le hacen estudios por todos lados, para ver si tienen alguna enfermedad sistémica, si son hipertensos, si tienen dislipidemia, si tienen... ¿qué cosas no se le estudia a un donante? José María casi termina su jornada de lectura de cuentos. Los días pasan, pero no pierde el ánimo. Solo espera la próxima cita con la máquina de hemodiálisis y hace votos para que su donante no demore. Con un trasplante vos podés vivir unos 15, 20 años más. Y eso me permitiría estar más con mi familia, que es lo que más añoro. Y colorín colorado, este cuento se nos ha acabado. Se nos ha acabado el cuento. Y después de la aprobación de esta ley, ahora será necesario sistematizar los procedimientos de donación para que los pacientes de insuficiencia renal, por ejemplo, puedan liberarse de la diálisis y mejorar su expectativa de vida. De manera que esperamos que los diputados y las autoridades del MinSA puedan consensuar rápidamente la reglamentación de esta ley para que se pueda aplicar en todos sus alcances. Vamos a una pausa y regresamos con una mirada al mundo digital en Nicaragua. Facebook o Twitter. ¿Cuál es el impacto y el uso de las redes sociales en nuestro país? ¡Nos vemos! ¡Gracias!